Vení, volteate, chicos, miren acá, miren mami, Daniel, todos están en las cabezas de ustedes, increíble, ¿Cómo se cuenta eso? ¡Wow! ¡Panamá, Cerro Ancón, wey! Para los que no creen, para los que no creen que de verdad contamos por cientos de miles en un día aquí. Esta es la mejor evidencia, increíble, ¡Wow! ¡Por Dios, qué barbaridad!